hola pet lovers soy doctora beth y bienvenidos a un nuevo capítulo en el día de hoy les voy a enseñar si este famoso cepillo el forminator sirve para lo que dice que sirve o sea para eliminar pelo muerto de nuestras mascotas entonces para el día de hoy vamos a tener de modelo a negrito que es un perrito es muy criollito pero tiene un pelo más o menos largo y no es doble entonces vamos a ver si con este cepillo vamos a lograr retirar el pelo muerto de su manto entonces este es el cepillo tiene este mecanismo para empujar el pelo muerto que se va acumulando en los dientes aquí está el mecanismo esto es lo que debemos presionar para eliminar el pelo que se va poniendo y acumulando aquí entre los dientes simplemente vamos a empezar así a peinar normalmente como ustedes peinan a sus mascotas no se preocupen a él no le duele lo que pasa es que negro es un perrito muy nervioso que no le gusta que lo peinen que lo acuchichen que le hagan nada cierto negro no se preocupen no duele porque tiene como una zona de seguridad para no lastimar la piel de nuestra mascota bueno pues así a simple vista les puedo decir que realmente sí funciona miren cómo les va quedando entonces lo que tenemos que hacer aquí simplemente es presionamos sale sin ningún problema el pelo muerto ahora vamos a intentar con una perrita de pelo corto vamos a intentar con freya freya es una perrita de raza boston terror vamos a intentar se supone que este tipo de cepillos nos va a servir tanto en perros de pelo largo como en perros de pelo corto vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento vamos a cepillar la aunque ya como bota tanto pelo la verdad no creo que le salga mucho pelo muerto que ya constantemente está eliminando y si efectivamente sale como como muy poquito pelo la verdad uno dos tres pelitos pero si ustedes no se pillan muy seguido a sus mascotas si es probable que salga mucho pelo entonces cada cuanto deben usar este tipo de cepillos por lo menos una vez a la semana como elijo la talla de este cepillo muy fácil esto viene talla s m y l siempre nos vamos con el tamaño más pequeño del animal más más pequeño que tengamos en la manada y también tienen que tener en cuenta el largo del pelo de la mascota en este caso siempre van a escoger el cepillo que vaya acorde al largo más largo de la mascota en este caso nuestra mascota más pequeña es freya pero el tamaño del pelo más largo es el de negro entonces escogí un talla s para pelo largo y bueno pues esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho si es así háganmelo saber poniendo manito arriba no olviden suscribirse al canal y activar campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo vídeo recuerden que es una vez a la semana hasta la próxima bye